La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer un posible daño al erario de la Ciudad de León por 2.224.334.118 pesos durante el gobierno de Héctor López Santillana. Situación que ahora se deberá investigar, pues al parecer no hay registros de en qué se gastó todo ese dinero. El documento emitido por la Auditoría Superior de la Federación, en el que se emite la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que el órgano interno de control del municipio de León, o su equivalente, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no dispusieron de los registros contables y presupuestales de las erogaciones realizadas con las participaciones federales. En el documento se detalla que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública del municipio de León por el monto antes mencionado. 2.225.334.118 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria de las participaciones federales, por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto ejercido. En el informe se detalla que en los rublos de servicios personales, adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como en obra pública, son en los que se presentan faltantes de documentación, por lo que no se puede acreditar en qué se gastó el dinero que se destinó a ellos. El reporte es categórico. El municipio de León gastó el 100% de los recursos disponibles en ese 2018, sin proporcionar el destino de los mismos. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Anaís Mireles, Héctor Almaguer.